Buenos días a todo el mundo, aquí estamos en un nuevo capítulo del detective del lado oscuro con la compañía inestimable de lauriel ¡Oli! Yo soy el fangor, el amo del... amo... Sí hombre, sí, 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 no, no, él es el fangor, que es el máster de la partida, el amo del calabozo, nos dio poderes a todos, además es el dueño del canal, es el que lleva todo el chiringuito de editar los vídeos y por si fuera poco tiene papibeles en la nevera, yo son todos datos que os doy que son ciertos y verdaderos Sí, sí, ya me tengo yogures por si queréis saberlo, pero bueno, vamos a seguir adelante con el caso de los zombies como resumen, hay zombies en la ciudad, tenemos que solucionar el tema Los zombies por cierto son momias El del museo sí, veremos qué hay en el barrio chino, posibilidades de racismo, todas Aquí es donde compraste la urna de la jubilación de McNugget ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡El Deep Lore! Este juego se empeña en tener Deep Lore y me sorprende cada vez Sí, sí, pero tengo entendido que de base la representación asiática en la peli de Gremlins no era especialmente buena así que... bueno, veremos qué hacen por aquí Mira, yo en general, de base la representación asiática en general debe ser bastante la peste porque te recuerdo que para Iron Fist de Marvel siguieron haciendo un señor blanco que va hacia y aprende poderes que es como bueno, mira, está bien, está bien ¿Qué es el personaje? Sí, lo es, lo es, venga ¡Fue una gran fiesta! Si nos la pasamos persiguiendo monstruos, eso está bien, eso es guay Haciendo recuerdos, más bien Por supuesto, es que nunca estás contento, Rayo Patri es de una escuela de optimismo que me gusta mucho Aquí hay una requeta de tenis sin cuerdas Yo en Kea, por supuesto Hostia, es que no hemos ni... es que no hemos ni entrado No hemos ni entrado, Rayo, de verdad Mírate este problema que tienes porque es un problema Ventana con rejas Parece que no podemos entrar, Patrias Les digo, o sea, Patri... Rayo, usa la puerta No lo pillo, es una ventana, no un club Me refería a... da igual, Rayo, nadie sabe a qué te estás refiriendo Nadie pilla ese chiste si es un chiste Cártel de la tienda Las tiendas místicas que hay en los callejones nunca se llaman Maguilicudio Sánchez, ¿eh? Ahora mismo necesito una persona irlandesa Y compadre escocés que se llaman Maguilicudio Sánchez Para su vida O sea, en plan... Es gracioso porque como la A está sucia Yo aquí lo que estaba leyendo era Wings Alas, que en plan no entiendo dónde está... no entiendo Pero sí, Wangs, sí, ahí está el racismo No velo dentro, pero por fuera hay anuncios de negocios locales La distribuidora de Ceral Howling Watch El santuario para animales privados de... de algún sentido... Día Fleopards Y la tienda donde compro mis gabardinas Flicibull Max Pero no era de... edición limitada Bueno, edición limitada en la tienda A lo mejor puedo comprar algo ya que estamos aquí Otra urna Yo ya dejo de mirar el coche patrulla pero me da igual Esas patas están... no, no puede ser Espérame, perdóname Son patas de mono Son patas de mono Lo digo porque las patas de mono, bueno Universalmente son negras y... y... extrañas Pero vale ¡Ayuda! Estoy atrapado Hay que acabar con ellas Simplemente digo que son... O sea, son manos que están encima de la mesa Los animatronics existen O sea... Bueno... Arriba hay un gato que... Arriba hay un gato que está moviendo el pazo O sea, no es tan raro Que las cosas se mueven solas A ver la alfombra que te ha llevado la atención ¡Qué bonita! Es... Deberías darte el gusto de comprarla Ahora no es momento de comprar Sí, claro, como te tiene falta el dinero Carpet diem es mi lema Patri y fuera Me gusta mucho que ahí el traductor ha dicho Mira, ¿sabes qué? Hasta aquí ha llegado mi jornada Voy a dejar esto aquí donde está Y me voy a ir a hacer, no sé Una hamburguesa con patatas fritas Porque, ¿sabes qué? Me lo he ganado Y di... Te lo has ganado Sí También hay que carpe diem no es inglés Pero... Así que... No es... Da igual O sea, hay muchas cosas aquí por mirar ¡Lámpara! Bonitas lámparas En una tienda como esta El ambiente lo es todo Me teníais que salvar Pero no preocuparse Miradlo alrededor Yo entiendo que es importante Me acabo de fijar que está escondido detrás del mostrador No me había fijado en su cabeza El 80% de las ventanas Se... Ojalá El 80% de las ventas Se debe a que los clientes No ven lo que están comprando Cristales de sanación Cristales que se usan en algún método de sanación, supongo ¡Ay! Que pinchan Podrían ser muy útiles Señora, ¿va a opinar algo de esto? Parece que no me está viendo robarle las cosas Dada mi situación actual Empiezo a pensar que ninguno de esos amuletos de la suerte funciona Atrapasueños Una atrapasueños se usa para atrapar pesadillas Puede serme útil en esta pesadilla Joink La lógica es flawless El robar también Sí Cráneo ¿Ese cráneo es de verdad? Es el cráneo de la anterior dueña de la tienda Su testamento estipulaba que lo mantuviera en exposición en todo momento Ok Me parece bien seguir las instrucciones de los testamentos Varios libros sobre vivir en positivo Feng Shui y aprovechamiento de energías infernales secretas para controlar a tus enemigos Espera, ¿qué? No, no Oye, en serio, tenéis un... O sea, en el primer capítulo dijiste ¡Oh, este libro! Este libro no lo puede tener nadie Y luego va a resultar que tenéis una colección de fascículos en los kioscos Que es cómo utilizar las energías infernales del mar para alinear la parda Capítulo 1 de 46 Y también que, en serio, que... Que... Espera que... Y termina el diálogo, ¿no? Ahí, señor de la tienda Díganos qué es esto Explíquenoslo ya ahora mismo Caja extraña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una caja extraña Una caja de rompecabezas china No sé cómo abrirlo Ni idea de lo que hay dentro Porque lo ha preguntado dos veces No sé, me alegro Igual ya se le está yendo Valor grande Un valor grande con una buena cerradura Que no se vio para nada Estaba... Hombre, y tanto que servirá para cosas Para meter las manos de un mono descaradísimamente Sí, pero... Sí, la buena cerradura... ¿Qué demonios? Las patas de mono han cobrado vida No creo que den mucha suerte Espero que los disturbios que hay por toda la ciudad No sean todos por culpa de muertos vivientes No me haría ninguna gracia Pero si ya has visto a la mami Menos risas y más prisas Hay que acabar con ellas Voy a seguir aquí Eh, donde está Creo que necesito una forma de atraparlos No de golpearlos Vale, va a ver Caja registrada ¿La puedo robar? ¿Aceptas tarjeta? Sí, tengo el datáfono trucado para duplicarlas Dame tu pil Bien, por confesar La verdad es que todo suena perfectamente legal Rayo, interviene No, ¿pa' qué? ¿Puedes poner el atrapasueños en la raqueta? Pues tiene sentido Ah, los hilos están muy bien atados Tengo que soltarlos con el cristal de sanación Puedo usarlos para cortar los hilos He obtenido hilos Rayo, yo confío en que antes de que acabe el juego Aprenderás a llevar tu propia navajita No está lo bastante tensa para jugar al padel, ¿no? He obtenido una red Ok ¿Usted tiene algo que decir de todo esto? La caja registradora quiere hablar No, en serio, o sea No le cabe en el nombre, es caja registradora No pienso salir hasta que esas cosas hayan desaparecido Es caja registradora wang de los wang de toda la vida Bueno, pues nada Un movimiento bien medido y... Vale, las tengo Las guardo aquí, en el baúl grande Zona asegurada Asumo que esto también era un chiste Menos mal que han venido, agentes No sé cómo habría escapado, si no ¿Sois vosotros? ¿No podrían haber enviado a otros? Hay que nos conoce El resto del cuerpo está ocupado Hombre, como mínimo tiene que conocer a Pate Esto es acoso Si nos has llamado Hola otra vez, wang ¿Wang? ¿Quién es wang? Me llamo Inspector Rayo Casado con el Inspector McKean Y con la alcaldesa En una relación poliamorosa Como hemos establecido previamente En el Deep Lord de este juego Me encantó mucho que le haya cambiado la voz A wang desde que hemos entrado No, ¿qué dices? Siempre he tenido esta voz Parece que nos hemos confundido de hombre Ok, padre ¿Qué ha ocurrido aquí? Mi pata de conejo de la suerte Las patas de mono El cadáver de ahí atrás Todo ha empezado a moverse Rayo, por favor, dime Que vas a preguntar sobre el cadáver Vale El cadáver de la parte de atrás No he dicho eso No tienes pruebas ¿Le estás oyendo, Patrick? No Todo empezó poco después De que robaran anoche en mi tienda Pero Rayo, de verdad Ahí está preguntando Ahí está preguntando Háblame del robo Anoche entraron flotando unos brutos ¿Brutos? A veces confundo la palabra brutos y la palabra globos Uno de los dos Lo destrozaron todo Y se llevaron unos artículos rituales totalmente legales Artículos rituales No suena legal Técnicamente O sea, depende del rito Hombre, me dirás Por ejemplo Casarse es un ritual Sí En el que hay que seguir toda una serie de procesos ¿Eh? Como ponerle un anillo a la novia Me está diciendo ahora que Tiffany's no es legal Sí Que tendrían que cerrar la joyería ¿Me estás diciendo eso? Rayo, rayo Ven a tu puta casa Pues menos mal Ya han robado las pruebas Ah, mierda Ya no puedo preguntar a los Gremlins ¿En serio? ¿Por qué? Ay, qué pena Igual puedo volver a ponerlo A ver Eh... No, 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 no He desaparecido lo de los... Bueno ¿Entrarán flotando? Sí, flotando en una neblina A ver Creo que eran de la dimensión oscura Creo que ahí hemos terminado, Patri No estoy seguro de que han venido estos tipos a la dimensión oscura Pero hay que visitar el siguiente escenario del crimen Pues adiós Pues chao Lo del cadáver En serio Rayo Si una persona te dice Tengo un cadáver en la parte de atrás Eres policía Y puedes ir a mirar Para eso no necesitas la orden judicial Lo ha dicho Te lo ha dicho delante No, no, está muy ocupado Está muy ocupado Tiene cosas que hacer Sitios en los que estar Mansión Coño, estamos en el rayo Hay informes de un robo en la antigua mansión del don Vamos a comprobarlo Eh, rayo El caos ha tomado la ciudad Seguro que tenemos cositas mejores que hacer Que registrar la casa de un ricachón de los cojones Vale, ¿por qué Patri no quiere que entremos? No sabemos quién ni por qué ha entrado Esta mansión pertenece a un don de la mafia A lo mejor hoy en el hijo de armas se ha escondido Dado lo locas que están las cosas hoy en día en toda la ciudad Sea lo que sea que quieran Será mejor que nos aseguremos de que no lo consigan A mí se me hace muy sospecho Yo creo que Patri tiene algo escondido aquí A ver, puede ser No te digo que no También te digo que yo entiendo perfectamente lo que sugiere Patri ¿De qué? Si está toda la ciudad zombificándose Pues venir a registrar la casa de un señor que está abandonada Pues... ¿Hacerlos a su puesto un uso eficiente Los castillos de arena ¿Hacerlos a su puesto un uso eficiente de los recursos y el tiempo de la policía? No ¿Ha sido divertido? Sí ¿Lo habéis hecho vosotros, en serio? Los habrá hecho Patri y este se estará atribuyendo el mérito Pues sí, es muy posible Tuli ¿El dueño de esto era un doll? ¿De la mafia? Sí, uno de los hombres más temidos del país Al Farsone No paraba de aterrizar a la gente Pero no pudimos probarlo Cualquier parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia Oye, pues ¿sabes qué? Al Farsone no es mal nombre para un mafioso Que sería mucho mejor al partir un queso y una flor Salen dos trozos de queso y dos de flor ¿Qué le pasó al final? Evasión de impactos Dio un volantazo para esquivar a un camión y lo arrestamos por conducción temeraria Hostia colega Pero como de borrachos ibais cuando hicisteis esto No, no, que ahí el traductor volvió de la hamburguesa con patatas y dijo Venga va, seguimos Y siguió Murió en prisión y desde entonces esto está clausurado Hostia colega Gárgolas Me recuerdan a cierta gente que hemos ido conociendo en nuestros casos ¿Has conocido a Gárgolas? No me acuerdo Rayo, ¿es posible que necesites gafas? ¿Lo has pensado? ¿Se referirán a los gremlins? Cártel de la puerta Pone no pasar Menos mal que nosotros podemos saltarnos la ley Patri, no podemos saltarnos la ley Patri, perdóname, perdóname, perdóname Rayo, ¿con qué huevos discutes eso? ¿Con qué huevos? Explícame, explícame ¿Qué huevos son? ¿Dónde te los venden? ¿Vienen en docenas? ¿Por cartones? ¿Cómo va el tema? ¿Qué huevos tienen? Para decir que la policía no puede saltarse la ley Venga campeón, siéntate Me explicas Excepto en este caso en particular Pues eso Ah A ver, no, no Mención ¿Qué clase de delitos cometió este pavo que me comentas? Lo que te imagines Crimen organizado, blanqueo de capitales, chantaje, de todo Bajaba la basura los miércoles en vez de los jueves De todo, como si organizar crimen, plantear dinero y chantajear fuera delito Patri, estás bien Pero Pues nada, ahí dejamos la conversación otra vez Espera, espera, la luna, la luna No, pero una ¿Has notado que la luna siempre está llena en los lagos acemelaos? Supongo que es más barato reutilizar recursos A ver, si lleváis toda la vida viendo aquí y siempre ha sido así, no tenéis por qué notar que es raro Se tenía que ganar bien los cuartos para tener una casa con palmeras A lo mejor la vida criminal merece la pena Quiero decir, no, es indiscutible Hombre, pues no sé, una palmera no es tan cara, eh Ventana Los tablones de las ventanas impiden que se vea el interior Pero asoma la carita Sí, tío, hay más cristal libre que tapado En la de la derecha te cabe la cabeza entera Condenados A entenderse ¿A qué se referirán con condensados? Si aquí no hay nada de leche Condenados Supremamente en inglés ponía condemnate Que es en este contexto una palabra distinta Pero bueno A ver, aparato extraño no será Betty, Betty se llamaba, ¿no? Como sea un puzle, voy a gritar ¿En qué juego crees que estamos? Es una aventura gráfica, está llena de puzles Yo te he avisado No podrás decir que no has sido avisado Debe de ser de quien quiera que haya entrado Parece peligroso Mejor la apago de momento ¿What? He obtenido pila y yo he hincado la batería Porque podía Y os habéis ahorrado todos un grito de Banshee No funciona de quitar la batería Bueno, pues nada A ver, el cartel El cartel no puedo Pues nada, entra La cinta policial, sí Ah, perdón Señor, no puede permanecer aquí Esto está clausurado Cerebro Vaya, hombre Hay alguien ahí Sí, se encuentra bien Estaría mejor si esa cosa no me hubiera atrapado aquí Perdón Espera ahí Estamos en ello Bueno, a mí lo de la lámpara Me parece curioso A ver No, no puedo Ah, pues sí No por abajo, pero sí por arriba Curioso Una línea rota de cinta policial Parece que alguien ha entrado Tengo que haya un mayor don No sé, gracias Cuadro Don Farsone Tenía un aspecto imponente Y amenazante ¿Crees que lo uno va con lo otro? ¿Cómo de amenazante te parezco ahora mismo, Rayo? Espera, ¿qué poso? Pues esto no está tan mal, ¿eh? Una capa de pintura Muebles nuevos Y si no contamos con el mayor rumbo maníaco No estaría mal para usarlo de cuartel general urbano Deberíamos replantearnos el tema del uso De los edificios y espacios vacíos Y retomarnos para la comunidad Para uso público Sí Basta de edificios abandonados Y sin uso Mesa auxiliar Una mesa potencialmente bien colocada Puedo poner la pila encima Para quemar la cuerda ¿Y cortar la cuerda con la navajita? ¿Qué rayo debería llevar ya a estas alturas? Rayo, vete a una tienda Vete a un Leroy Merlin Cómprate una navaja Te la pago yo Parece que esa cuerda mantiene sujeta la lámpara Y parece que está bien atada Pues desata la desgracia Menuda lámpara Joder Si se le cayera encima a alguien le haría mucho daño Hay que hacer audiciones para contratar extras mejores Sofá Un sofá sorprendentemente discreto para un jefe de la mafia Oye, que tuviera dinero no significa que tuviera que gastárselo de esta forma Se lo podría gastar, ¿eh? En otras cosas A ver Vestíbulo... Vale, esto lo mejor Patrick, ¿qué opinas de la cocina? Este sitio es bonito, pero demasiado decadente para mi gusto Hace un momento decías que una mala pintura se arreglaba todo Armario roto No puedo abrirlo Me pregunto qué tesoro se habrá dentro Pero no lo bastante como para abrirlo a lo bruto Está roto Armario abierto Utensiles variados y unas velas Voy a llevarme una Pero no tenemos fuego, así que... Una vela roja, pero de las de poner en las tumbas, muy bien Es sorprendente que no esté consumida Si no está encendida, ¿por qué va a estar consumida? Y un líquido tan oscuro y apestoso que no meteré la mano ahí por nada Patrick, mete la mano No, hombre, no, que las tiene muy bonitas Se acaba de hacer la manicura Cajón de cubertería Ni cuchillos, ni tijeras, ni objeto afilado alguno ¿Qué inconveniente más sospechoso? Compra tu propia navaja Nos vendrían bien en el campamento de los lobos de sangre ¿Alguien se ha cargado las nuestras derritiendo malvaviscos? Ay, perdón, perdón, perdón Nos vendrían bien en el campamento de los lobos de sangre ¿Alguien se ha cargado las nuestras derritiendo malvaviscos? Ah, sí Malditos monstruos No es como si lo hiciera delante de testigos Alguien dejó esa taza a medio fregar Seguro que no le importa que me lleve el estropajo ¿Qué? No sé, al parecer había un estropajo ¡De lana de acero! ¡Para limpiar una taza! ¿Qué clase de psicópaco? O sea Bueno, da igual Malla metálica de alta conductividad Vale A ver por dónde va la cosa ¡Uf! ¡Qué mal huele en la nevera que he pulsado! Se olvidaron de vaciar la nevera cuando clausuraron esto Pero no se olvidaron de llevarse los cuchillos, curiosamente ¿Hay algo comestible? Está todo podrido, Patri Eso no es una respuesta, Rayo Pero tengo mucha hambre Dijiste que era urgente así que me salteé el desayuno Y necesito las proteínas para mantener estos muslos que tengo Es urgente, Patri, haz un mismo Vale, pero cuando terminemos me invitas a unas tortitas También necesito de cerratos de carbón Por no Los restos de un pollo asado que a saber cuánto te lleva aquí Patri, quieta Patri, no cojas No, no, o sea Coge el pollo asado y coge los huesecitos del pollo asado Y fuerza cerraduras, que ya hemos visto que funcionan No es comestible, Patri Vale, a ver Estropajo con pila Un truco de lobo de sangre Si se combina una batería con un poco de lana de acero Se consigue un mechique Me lo enseñó Emily, que es mi guía y faro espiritual Es plausible He obtenido un mechero Con el mechero encendemos la vela Si lo entienden, bla, bla, bla Vamos a ponerla aquí Vamos a encenderla Así podrás quemar la cuerda de un modo lento y dramático Ya es seguro salir Pero apaga el fuego del cuadro, desgraciado Es buen momento para mencionar que soy alérgico al fuego, rayo Qué casualidad, yo también ¡Hostia, Raxa! Vale, es la voz de la Raxa ¿Raxa? Me va vestida que es a fantasmas ¡Chicos, os debo una! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo diría que no tenemos ningún motivo Pero ninguno para que nos lo cuentes fuera Ok, no puedo entrar Aunque es perfectamente seguro volver a entrar, no hace falta Habría que hablar con Raxa Nos hemos dejado la luz encendida O sea, la negación de realidad de rayo está on fire Sí, muy adecuado Bastante mítica, sí Gracias por salvarme ¿Te encuentras bien? Lo estoy, gracias a vosotros ¿Y ese traje? Ahora soy inspectora de la oculta Como no paraba de toparme con cosas raras, me he metido a investigarlas Anoche hubo una tormenta localizada aquí Y después de lo que pasó en la biblioteca, sabía que algo iba a ocurrir Bien visto ¿Tormenta localizada? ¿Y solo te diste cuenta tu cariño mío? Bueno, tampoco se ha dado cuenta nadie en la biblioteca Salvo rayo O sea, ¿qué? Ese aparato es tuyo Así es Es un ocultómetro ¿Te gusta? Uy, ¿y la batería? Detecta actividades paranormales Me lo traje para ver que detectaba Pero como estaba atrapada, no he podido comprobarlo ¿Te dejó atrapada esa criatura? Al principio no Había alguien ahí Aquí, registrándolo todo Tenían acentos raros, pero buscaban al don ¡Uh! Subtrama Pues lleva muerto bastante Eso no es un impedimento ahora mismo Sí, cuando se dieron cuenta se marcharon No leía en los periódicos Me quedé esperando un rato para asegurarme de que no iban a volver Y entonces apareció esa cosa En fin, ¿qué ha detectado tu aparato? Rayo, ¿no ves que no puede mirarlo porque no hay batería? Qué raro, le falta la batería Menos mal que guarda un registro impreso Dame un segundo Madre mía, qué gasto de papel más estúpido Vaya, menudas lecturas Lo que fuera que buscaba al don no es humano ¡Madre! ¡Eso es! Los de la dimensión oscura no buscan nada en casa del don Buscan al don Pero no estaba muerto Estaba de parranda Por eso se llamaron la gema de Eusiris y los artículos rituales Están tratando de resucitarlo Vaya rayo Menuda coincidencia que la jefa nos haya asignado justo los lugares que estaban relacionados con el origen de esta situación Si hubiéramos sido enviados a un lugar diferente puede que nunca lo hubieras contado todo Completamente cierto No hay tiempo para calcular la indudablemente mínima probabilidad de que así haya sido Hay que ir al cementerio Y rápido, tenemos que evitar que los resuciten Tú también deberías irte, Raxa ¿Por el incendio que has provocado? ¿Qué incendio? Debes estar alucinando Seguro que por el hambre de llevar tanto tiempo atrapada ¿No es buena para la mente? Come algo para cuando te vayas Deberías irte ya, para comer, no por el incendio Que no está ahí No se ha notado Si hubiéramos sido en un orden distinto Claro, el diálogo sumo habría sido el mismo Pero en vez de decirle a Raxa que se fuera Se lo habríamos dicho a Wang o algo por el estilo Bueno, da igual Vamos al cementerio ¿Por qué no estáis en el cementerio? Porque estáis en el mirador Me gusta rayo Pero traerme un mirador A ver, que como primera cita Si tú quieres, yo quiero Quírate la cámara Aquí, encima del capó Ni caso Vamos a ver si desde aquí conseguimos tener una visión general de la situación Como en vez de mía, está todo lleno de zombies Si, también, ahora que lo pienso Ir a un cementerio de una altura Porque elipsis zombie no puede ser más espabilado Esos deben ser los tipos de la dimensión oscura Los que buscamos Será el don del otro mundo, supongo Están disparando a alguien que está cubierto en la iglesia Pero no le veo Y tiene munición infinita Mira, Patri Ahí Algo muy chungo está ocurriendo en la cripta Hay que impedir que resuciten al don No hay luna Estrellas ¿Ves esa constelación? Son estrellas Gracias, Patri Muy bien Vamos, Dooley No me llamo Dooley Ay, Patri Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, perdona No cabe duda Hay zombies por todas partes Cosa que ya sabíamos No sé por qué lo estoy remarcando Parece que no vamos a poder entrar por aquí No puedo creerme que vaya a entrar en una parroquia Que no es la mía Lo que hay que hacer para ganarse el pan A la izquierda nada El coche que le den por Espera, espera Si vuelves para atrás en la ventana de la torre Había algo Es verdad Campanario El tuyo o mío? El tuyo Yo hago todos los zombies Eh, tíos Necesito ayuda Estoy enfrentándome a cosas que ponen en peligro Tanto mi integridad física Como visión dogmática del universo Hay alguien atrapado en la iglesia Si no le ayudamos Será carne del zombie Vale Adiós Yo quería ver los zombies Vale, creía que igual El zombie de la señora era destacable Pero no Espero que la puerta aguante Nos quieren dar una bienvenida Demasiado efusiva Oh, no hablan Y entonces no hablas Todo esto está mal Farola ¿Quieres que te cuente un chiste, Patri? Antes de que digas que no Lo voy a contar ¿Cuántas policías se necesitan Para cambiar una bombilla? Ni idea Pero esta funciona así que da igual ¡Bum! Además, las farolas Son la responsabilidad Del servicio de mantenimiento De la ciudad No de la policía Pensaba que lo sabías Listo A ver A cagar Mirad en la basura Por supuesto A ver si hay algo que podamos robar Pues lo hay Lata de aceite Una lata de aceite Podría usarla para engrasar las ruedas Pero no la alcanzo Porque sabemos que las ruedas Necesitan engrasarse Cariño mío ¿Y estirar el bracito? Uy no Que se ensucia la gabardina De edición limitada Tablón Este tablón podría serme útil No Está infectado de termitas No me lo voy a meter en el bolsillo Vale Bolsa Una bolsa llena de bolas 8 ¿Y qué dicen? Pregunta más tarde Uy pues querría saberlo ya Caja Parece que contenía estofado Sigue caliente Porque podríamos Joder Patry No Patry No puedes comerte la estofada ¿Qué clase de psicópata Pone estofado en una caja? Uy Si conseguimos colocarlo En el sitio adecuado Podemos saltar la tapia No se mueve Parece que las ruedas son oxidadas Cosa que ya sabíamos Podemos la lata de aceite La alcantarilla está ¿Debajo o delante? Sospecho que debajo Tiene el cubo de la basura encima ¿Habrá otra broca Al otro lado de la tapia? Ajá No veo nada Para coger Agujero y oveja La tapia es demasiado alta Para soltarla Duli Dame un empujón Ah Patrick Lo haría Pero esta mañana Me he dejado la espalda En el gimnasio Vamos a tener que buscar Otra forma de entrar Ok Pues no Lo dejamos aquí Con el cliffhanger Vale Llegamos 30 minutos Espero que la parte que queda Dure un poquito Echa un poco para atrás Primero antes de eso Y mira Arriba Donde hemos venido No pues mira En el sitio Donde está el telescopio En el que casi Nos enrayamos Encima del capo Ese sitio No, no, no puedo volar Investigando el coche He conseguido una porra No pues tira Pues ya está Tira y mueve Aunque sea el cubo Y lo dejamos movido Puedo alcanzarlo Pero no puedo engancharlo Necesito algo Mejor agarre Pues aquí lo vamos a dejar En este cliffhanger Mira rayo De verdad De verdad te digo Ya Ya Veremos la semana que viene Qué hacemos exactamente Con la porra Y el aceite Y el Mi apuesta Es que vamos a meter La porra En el estofado Y eso servirá Para enganchar el aceite Porque yo que sé B vale Como opción B vale Uy, no depósito de agua Vamos a ver el depósito de agua Un depósito de agua En un cementerio Qué raro Es para gastar poco En agua bendita El cura puede bendecirla Que se almacena con la lluvia Tiene sentido Como viene del cielo Pues ya está bendecida Y aquí lo vamos a dejar Hasta la semana que viene Esperamos que os haya gustado Este segundo capítulo Del apocalipsis zombie En el mundo Del detective de la oscuridad Chao Adiós ¡Gracias!